Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidas al desarrollo de la presente clase, un gusto tenerles en esta aula virtual. Buenas noches. Muy buenas noches. Lissi, buenas noches. Buenas noches, señores. Bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches, Tijer. Buenas noches, Liss. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, Lissi. ¿Y usted cómo ha pasado? Jodido, pero conforme. Iniciemos el desarrollo de las actividades programadas para la presente semana. Les doy la más cordial bienvenida. Un gusto tenerles en el aula virtual, poder compartir una semana más de actividades correspondientes, en este caso, al área de inglés. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que esta es la última semana correspondientes a la unidad número uno. Ya se encuentra cargada el cargado el el examen que correspondientes a la unidad número uno. Así es que, por favor, sigan repasando, sigan revisando todo el material necesario para que ustedes no tengan ninguna dificultad el momento de rendir su prueba. Me imagino que en la siguiente semana el dos al siete está programado ya que se les abra a ustedes las pruebas correspondientes a esta primera unidad. Uno de los requisitos fundamentales que ustedes deben tener cumplidos con todos los las obligaciones que ustedes tienen hacia la institución. De esa manera, ustedes no van a tener ningún propies o ninguna dificultad para poder acceder a su a su a su examen, a su test correspondiente de esta primera unidad. Así es que, por favor. Permítanme, no solo un segundo. Entonces bueno, como les había dicho, entonces en en se encuentra ya programado ya listo su test correspondientes en la próxima semana ya se les abre, quedan ustedes avisados, sigan estudiando lo que hemos venido viendo de todo lo que es la semana uno, perdón, de la unidad uno, la semana uno, la semana dos, la tres, y lo que vamos a ver hoy día. Todos son temas que están constituidos, están estructurando las preguntas correspondientes a esta primera unidad, que es la parte evaluativa que ustedes deben cumplir con previo al término de esta unidad. Es que, por favor, les deseo suerte, sigan repasando, sigan revisando todo el material que tienen en plataforma, porque de ahí, de todo eso sale, las preguntas que están constituidas. Para los compañeros que son nuevos, para los compañeros que recién ingresaron al establecimiento educativo, les recuerdo que son diez preguntas, tienen treinta minutos para resolver, así es que, por favor, traten de tomar todo el tiempo pertinente para que ustedes puedan desarrollar esta tarea. Así es que, por favor, eso en relación al al test que se les avecina, al test que ustedes tienen que desarrollar. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, en pantalla ustedes tienen ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea, es el documento correspondiente a la tarea, estamos en la asignatura de inglés, en la unidad uno vocabulario, vamos a ver clothing, vamos a ver prendas de vestir, tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones con el contenido que es lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número cuatro, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, dice, en la siguiente lámina completa las prendas de vestir en inglés, ustedes aquí tienen una sopa de letras y aquí tienen las siguientes prendas, coat, drips, jacket, pants, shirt, shoes, shorts, sleep, socks, underwear, entonces son estas prendas las que ustedes tienen que encontrar en esta sopa de letras. Y de hecho es solo esta actividad lo que tienen que hacer, algo que no se van a demorar ni cinco minutos en resolver esta tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Disculpe licenciado, una pregunta. Dígame. En la sopa de letras tenemos que copiar tal como está ahí y buscar o hacemos diferente. No, es que si usted le hace diferente, usted ya no va a poder encontrar las letras. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que les, solo por esta vez, ¿qué les voy a recomendar? O cuando hay este tipo de actividades, ¿qué les recomiendo para que ustedes no pasen mayor tiempo? Ustedes tienen una estructura, ¿no es cierto? Todas las tareas son hechas a mano, tienen que ser en hojas de papel miniestro o en cuadernos, como ustedes lo estén desarrollando. ¿Qué es lo que van a hacer en su hojita? Ustedes van a poner el rotulado de la hoja, van a poner todos los datos que se les solicita, y esta parte ustedes van a imprimir, van a recortar, van a pegar, y van a proceder a encontrar, van a marcar dónde se encuentran cada una de estas prendas de vestir en inglés. Y simplemente después toman una foto y suben, como siempre se ha venido haciendo, a su aula virtual. ¿Sería esta la mejor forma? ¿Le sacamos la copia y le pegamos o en la misma hoja le enviamos la foto? A ver, yo le estoy explicando, ya le estoy diciendo, que en la hoja de papel ministro, donde usted desarrolla el trabajo, usted primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que hacer la rotulación de la hoja, cumple con esto, y posteriormente usted va a imprimir y va a recortar solo el espacio donde está la sopa de letras. Va a proceder a resolver y simplemente lo pega en esa hojita, en la hoja de trabajo que usted está en papel ministro, y eso toma la foto y sube la tarea. ¿Sí? Ya, ya, gracias, Lissing, ya lo entendí. Ya. Entonces, ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Tienen aquí ustedes las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones, y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema Clotin, prendas de vestir correspondientes a la semana cuatro. Se acabó la la unidad número uno, de la fecha veinticinco de septiembre del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas desde hoy veinticinco de septiembre, la fecha límite de entrega es del treinta de septiembre, tienen alrededor de cinco días, la fecha de publicación de la calificación de esta y el resto de actividades que ustedes han subido será hasta el cinco de octubre del dos mil veintitrés. En esta parte tengo igual que enfatizar, llega a ustedes el treinta de septiembre, ese treinta de septiembre que es la fecha límite de entrega de esta última tarea, a partir del primero, del primero de octubre, yo inmediatamente empiezo a calificar todas las tareas que ustedes tienen en plataforma. Así es que por favor, si no han presentado la o el que tienen deberes pendientes en relación a la a la tarea uno, a la tarea dos, o alguna de las tareas de las cuatro que ustedes que tienen dentro de la unidad, no han presentado hasta esta fecha tienen máximo para presentar, hasta el treinta de septiembre. El primero de septiembre empiezo a calificar y califico todo lo que se encuentra en plataforma. Hago un barrido completo de toda esta unidad y ustedes, ¿Cómo ustedes van a ver cuánto se han sacado en cada una de las tareas? Se van a su plataforma y se van y revisan una por una cada una de las tareas. Y ustedes ya van a ver que se encuentra acá, que la misma plataforma les indica que dice calificado. Y a continuación se van en la parte de abajo y ustedes van a poder observar la nota que ustedes han obtenido en las en las tareas que ustedes han enviado. Así es que eso en cuanto a también al a una pequeña explicación en función de cómo ustedes pueden observar la nota que ustedes tienen en cada una de sus tareas. Así es que por favor. Si es que no han cumplido todavía, les falta, deben alguna, alguna tarea, por favor tienen hasta el treinta para cumplir todas las tareas, estén todos al día y poderles calificar. Si es que no han presentado tareas, para ustedes se les va a complicar la vida pasar al siguiente nivel. Así es que por favor cumplan a cabalidad, hagan bien hecho, ya son estudiantes bastante grandecitos, ya tienen un criterio formado, traten de presentar lo mejor posible cada una de las tareas. Sí, compañeros. Con esto iniciamos el desarrollo de esta, del material complementario que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver Clotting. Clotting significa prendas de vestir, Clot es el ropero, pero si yo digo Clotting, con la terminación ING, que nosotros debemos de ver más adelante cómo se forman y cuál es la función misma dentro de la versión Clotting, significa prendas de vestir. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente todas las prendas que nosotros tenemos, una chaqueta, un suéter, un pantalón, zapatos, medias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente nosotros vamos a traducir, vamos a ver cómo se dicen cada una de las prendas. Debe decir que nosotros tenemos y utilizamos frecuentemente a diario. Existen diferentes tipos de ropa, tales como tops, que son prendas de ropa que se usan en la parte superior del cuerpo, tales como blusas o camisas, buttons, que son los pantalones o shorts que se usan en la parte inferior del cuerpo. Y también hay zapatos y accesorios que, aunque no son prendas de vestir, se usan para complementar el estilo de cada persona. Vamos a ver cada uno de los nombres de las prendas de vestir, pero en inglés. Aquí ustedes tienen una gama, una pequeña gama de prendas de vestir, las cuales nosotros utilizamos normalmente en nuestras actividades cotidianas, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea para salir a la calle de forma formal y de forma informal. Tenemos una serie de prendas. Iniciamos con la primera. Por ejemplo, tenemos camiseta. Camiseta en inglés se dice shirt. Este shirt va escrito primero con una T. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que diferenciar camiseta de camisa, porque ambas tienen la misma determinación. Camisa, yo digo simplemente shirt. No le pongo la T al inicio con el guión. Simplemente yo le digo shirt cuando yo hablo de una camisa, pero en este caso yo estoy hablando de una camiseta. Si todos tenemos una camiseta deportiva, pueden ser las diferentes categorías, ahora que hay por clases, las camisetas también. Puede ser una camiseta polo, puede ser una camiseta de cuello redondo. Todo lo que sea camisetas se escribe con la T al principio. Shirt, shirt. Entonces esas son camisetas. ¿Dónde se diferencia? Porque prácticamente las dos dicen, tienen el mismo sonido. ¿Dónde se diferencian? En la escritura. Cuando yo tengo una T al principio, ya sé que estoy hablando de una camiseta y cuando no exista esta T al principio, significa que yo estoy hablando de una camiseta. Entonces camiseta, shirt. Un saco, un jersey que se reconoce, el jersey, lo que nosotros conocemos como suéter. Justamente en inglés es suéter. Suéter es un suéter, normalmente en español se denomina jersey. Jersey es un suéter. Entonces en inglés se traduce como suéter, el suéter de lana que nosotros tenemos. Hay unos suéteres delgaditos que utilizamos los hombres cuando estamos en informales, o las mujeres también tienen diferentes suéteres, entonces ese se traduce en inglés como suéter. ¿Quién no tiene una chaqueta de cuero? Las chaquetas de cuero, las chompas de cuero que nosotros decimos, la chaqueta, una chaqueta de cuero, esa se traduce en inglés como jacket. Jacket es una chaqueta. Obviamente no necesariamente tiene que ser de cuero. En este caso tenemos aquí una una imagen de una chaqueta de cuero, pero puede ser una chaqueta que sea de alguna otra fibra, de algún otro material. Todo lo que sea chompas, en general, a esa se traduce como jacket. Jacket son las chaquetas. Pasamos para los que vivimos en el frío. Nosotros utilizamos, sean hombres o mujeres, nosotros utilizamos lo que es un abrigo. Abrigo se traduce al inglés como cut. Cut es abrigo. Es abrigo, un abrigo puede ser entre los abrigos tres cuartos, que se yo, miles de modelos de abrigos que pueden haber. A ver, los pantalones, los que nosotros conocemos, los jeans, los que los pantalones, tanto que utilizan hombres y mujeres, en este material especial que nosotros prácticamente los identificamos como jeans, son los pantalones de trabajo, son los pantalones vaqueros. Estos pantalones vaqueros se traduce al inglés como jean. De hecho, cuando ustedes viajan o cuando ustedes van a comprar en algún shoes, en alguna tienda, ustedes van a comprar pantalones, dice, ¿qué precio tiene ese jean? Indistintamente usted ya está indicando esa prenda de decir, pero en inglés, porque son pantalones vaqueros, o en este caso se traducen al inglés como jean. Eso es todo. Vamos a la siguiente, como prendas bajas en nuestros pies, utilizamos los calcetines, o conocidos normalmente como medias. Calcetines o medias se traduce al inglés como socks. Socks son las medias o los calcetines en inglés. Las pantalonetas o pantalones cortos, eso se traduce al inglés como shorts. Igual, esta es una determinación que nosotros le hemos hecho, son los que se consideran como extranjerismos. Shorts son los pantalones o pantalonetas, pantalones cortos, eso se traduce al inglés como shorts. Tenemos los exteriores, los deportivos, que nosotros tenemos normalmente para hacer deporte, para salir a tratar, esos se traduce al inglés como track sweat. Track sweat son los exteriores que nosotros utilizamos, los exteriores deportivos. Un chaleco, un chaleco, de hecho están de moda los chalecos hoy en día. Ese se traduce al inglés como best. Best es un chaleco. Vamos a la siguiente. Nosotros tenemos aquí esta, en este caso, es una pijama o ropa de dormir. Esta pijama o ropa de dormir, obviamente, se traduce justamente como siempre nosotros lo hemos dicho. Pijama. Pijama es la traducción de la ropa de dormir. Los zapatos, los zapatos son shoes. Los zapatos se traduce al inglés como shoes. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas tiendas a nivel nacional que, por ejemplo, dicen shoes store. Shoes store son tiendas de zapatos. Entonces tenemos shoes store. Ahora, botas, las botas son boots. Boots son botas. Dentro de la gama de los zapatos. Entonces aquí tenemos boots para para botas y shoes para zapatos. Zonas de terminación. Vamos a ver al al la siguiente etapa. En la siguiente etapa tenemos una serie de prendas que nos permiten, en este caso, mantenernos secos cuando hay chubascos, cuando hay fuentes lluvias. Nosotros utilizamos este tipo de de en nuestro argot normal, nosotros a esto le conocemos como rompevientos o le conocemos como impremiable. Esa es una gabardina o chubasquero, normalmente en inglés. Este se traduce al inglés como raincoat. Raincoat es el el la chompa que evita que pase el agua al interior. Mientras vamos a ver en la siguiente camiseta de tirantes o el bbd que nosotros le conocemos en en el en el argot popular. Ese se traduce al inglés como tag tube. Tank tube es el bbd que nosotros tenemos o la camiseta de tirantes que va por dentro. Un traje de baño, un traje de baño se traduce al inglés como swim suite. Swim suite es un traje de baño. Esto en cuanto a las prendas de vestir de una forma general. Aquí hemos visto ya desde las más sencillas. Tenemos camiseta shirt, tenemos sweater, tenemos jacket, tenemos coat, tenemos los jeans, los famosos jeans, socks para las medias, tenemos shorts, tenemos track suit, tenemos vest, tenemos pijama, tenemos shoes y tenemos boots. Hemos visto también raincoat que es el 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 impremiable cuando hace bastante cuando está lloviendo bastante nos colocamos eso para que no nos pase el agua. En cuanto a los al bbd que nosotros le que nosotros le conocemos con ese nombre se traduce el inglés como tank tube y el traje de baño como swing suite. Esas son las actividades que hemos visto de forma general. Vamos a ver la siguiente etapa que son las prendas de vestir de mujeres en inglés. Entonces vamos a ver en este caso nosotros tenemos aquí igual zapatos pero tienen una determinación diferente que los zapatos deportivos o los zapatos de hombre que se los traduce como shoes. Vamos a ver en relación de las prendas de vestir. Por ejemplo falda, falda se traduce al inglés como skirt. Skirt es una falda. Mientras que vestido ya mucho más largo, mucho más completo se traduce como dress. Dress es un vestido. Skirt, falda y dress, vestido. Mientras que los zapatos o los tacones que se les conoce son heels. Heels son los zapatos de mujer, obviamente tacones. Las blusa, la blusa se traduce al inglés como blues. Blues es una blusa. El sujetador o sostén, como lo quieran llamar, se traduce al inglés como braid. Braid es el sostén o sujetador en inglés. Los panties, las bragas o la ropa interior se traduce obviamente como tal. Panties, panties son la ropa interior. En este caso de las mujeres hay las medias de seda o las medias nylon que nosotros le conocemos en el largot popular. Esas obviamente tienen una determinación diferente. Algo similar, casi similar a lo que nosotros habíamos visto de las medias de hombre, que son como tales socks. Acá tienen otra determinación diferente para poderlas distinguir. Tenemos son, perdón, stock kings. Stock kings se determina a las medias de nylon o a las medias de seda que utilizan las mujeres, especialmente cuando tienen algún tipo de compromiso. Ahora vamos a ver las prendas de vestir de hombre en inglés y hemos visto algunas de las más básicas, las más necesarias de las prendas de vestir de las mujeres. Ahora vamos a ver a continuación las prendas de vestir en relación al hombre. Tenemos, por ejemplo, el traje, el traje, un traje, un terno. Ese se traduce al inglés como suit. Suit es un traje. Y justo lo que les había dicho acá, de que iniciamos de entrada. Camisa. Camisa es shirt. Shirt es camisa. ¿De qué se diferencia de camiseta? Solamente en la escritura, porque si nosotros vemos tanto camiseta shirt y camisa shirt. ¿Qué es lo que le hace? Simplemente si regresamos a la parte inicial, nosotros vamos a ver que en este caso, cuando hablamos de camiseta, yo les había dicho, tiene la determinación, la t y el guión. Eso lo diferencia de lo de una camiseta. Mientras que una camisa simplemente va directo. Shirt. Shirt es una camisa. Una corbata, la corbata es chi. Chi es una corbata. Un corbatín o vajilla o la corbata de lacito que nosotros le conocemos, se traduce como bauti. Bauti es una corbata de lazo. Los calzoncillos o ropa interior es briuf. Briuf es ropa interior o calzoncillo. Esas son las prendas de vestir en que nosotros hemos visto y que ustedes obviamente es necesario que ustedes vayan identificando cada una de estas de estas etapas, cada una de estas prendas que son necesarias, que siempre nosotros lo estamos utilizando, con la finalidad igual de ampliar nuestro nuestro vocabulario. La mayoría de estas prendas, tanto de hombre como de mujer, justamente se les ha dividido para que ustedes puedan ver. Hay una determinación de ropas para hombre, hay otra nueva determinación de ropas para mujer. Entonces, y así, esto obviamente es un pequeño un 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 una pequeña demostración, porque si nosotros hablamos de prendas de vestir, existe una infinidad en cuanto a la gama que nosotros podemos hablar en relación a prendas de vestir, en relación a una serie de actividades, que obviamente nosotros a lo que nos interesa en en esta clase y los que nos interesa como o dentro del área de inglés, es que ustedes amplíen su vocabulario, justamente con todas estas prendas, cómo se dicen, y obviamente en esta forma gráfica, ustedes van viendo cómo se dice y qué significa cada una de estas, por ejemplo, camisetas, suéter, pantalones, ropa interior, medias, y una serie de cosas más que nosotros hemos ido viendo dentro del desarrollo de la presente clase. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poquito más en cuanto a clothing, a las a las prendas de vestir, vamos a ver un poquito más. Vamos a ver, vamos a repetir, vamos a ir viendo en cuanto a las prendas de vestir, cuáles son. Vamos a ver y déjenme ver un poquito más. Aquí vamos a ver, a continuación vamos a ir viendo un poquito más en relación al listado, que nosotros un poquito más amplio en relación al listado de todas las prendas que nosotros hemos visto y que también ampliamos un poquito más. Por ejemplo, blusa, nosotros ustedes pueden observar blusa, ya habíamos visto, blusa se traduce en inglés como blues, blues es blusa. Un buzo, un suéter, un buzo, ya habíamos visto que se traduce al español como track suite, track suite es un buzo. Camisa es sheer, o también se lo puede decir button down sheer, cualquiera de las dos determinaciones se los puede utilizar. Camisa, simplemente yo lo puedo decir sheer, la forma más fácil, o también se lo puede utilizar como button down sheer, cualquiera de las dos determinaciones. Pantalón, para los Estados Unidos son pants, para los, el inglés británico son trusers, trusers son los pantalones, hay dos determinaciones. Igual que el español, nosotros tenemos el español latino y tenemos obviamente el español europeo, el propio español, entonces hay palabras que varían mucho. Lo mismo sucede con el inglés. El inglés americano difiere mucho de el inglés británico, entonces ahí nosotros vamos a ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pantalones, pants para los Estados Unidos, para el inglés de Estados Unidos, y trusers para el inglés británico. Tenemos polo, camiseta, o playera, es sheer, todo lo que sean camisetas, la determinación, o entren dentro del rango de las camisetas, son sheer. Suéter, o el suéter, perdón, como tal, para los Estados Unidos es suéter, para el inglés estadounidense, y jumper, para el inglés británico, jumper, en relación al suéter. Traje, el traje en general es suite, cuando hablamos de un terno, traje suite. Zapatos, facilito, shoes, zapatos son shoes. Vestido, en este caso el vestido de las mujeres, dress, pantalones vaqueros, el pantalón vaquero, jeans, muchos utilizamos tanto hombres y mujeres, ese tipo de pantalón vaqueros. La sudadera, son camisetas un poco flojas, que nos permiten estar cómodos, esas se traducen como suite chair, suite chair son las sudaderas. Sudadera con capucha, hoodie, hoodie, esas son las sudaderas, hay un tipo abusos que son con capucha, entonces ahí tenemos en este caso, wood. Ropa de bebé, baby clothes, cuando hablamos de la ropa de bebé, baby clothes. Body de bebé, o los enterizos, por ejemplo, los que nosotros decimos en la voz popular, los monitos, esos son romper, romper, son los bodys de bebé. El pañal, dipper, dippers para el inglés americano, neppy, nipis para el para el inglés británico. Ropa de dormir, nightwear, nightwear es la ropa de dormir, o la pijama, la utilizamos nosotros para dormir. Camisón, en este caso, nightdress, o simplemente pueden decir, dress gown, cualquiera de los dos es el camisón. El calzado, put wear, para el en relación al calzado, put wear, zapatos, igual, shoes, sandalias, sandals, las sandalias, son sandals, luego en casa, por lo general, utilizamos bastante las sandalias, las botas, boots, zapatos de tacón, que utilizan las mujeres, high heels, o heels, simplemente. Botas de agua, las botas de caucho, que nosotros conocemos en nuestro, en nuestro medio, son welling thongs, welling thongs, son botas de agua. Las zapatillas, slippers, esos son las zapatillas, las zapatillas que siempre utilizamos, las que te encontramos, las que utilizamos para hacer algún tipo de deporte, son zapatillas, entonces en este caso se traducen al inglés como slippers. Los mocacines, los zapatos mocacines, los que no tienen cordones, son mocacin, mocacin se traduce los mocacines. Las zapatillas deportivas, sneakers o trainers, los calcetines, socks, lo que son calcetines, socks, ahí tenemos una gama en cuanto, también un poco más amplio en relación a las prendas de vestir. Vamos a ver los siguientes, especialmente prendas de vestir cuando hace fría, cuando estamos en un clima bastante frío, gélido. Tenemos el primero que es abrigo, ya sabemos que es cut, cut es abrigo, camiseta de manga larga, long, sweet, shirt, long, long, sweet, shirt, es las camisetas de manga larga, hay unas camisetas obviamente que tienen la manga larga completa. En este caso, cardigan, en este caso es un tipo de, una especie de camiseta, igual se traduce al inglés como cardigan. La casaca o chaqueta, la chompa, ya sabemos que es jacket, todo tipo de chompas, son las casacas o chaquetas, eso se denomina o se traduce como jacket. La casaca o chaqueta de cuero es leader jacket. Aquí nosotros ya tenemos una diferenciación. Jacket para todas las chompas que no, no necesariamente son de cuero, pero las chaquetas que son de cuero son leader jacket. Aquí hay una diferenciación en cuanto a los materiales de producción. El chaleco que habíamos visto es vest, es el chaleco, un gorro o la gorra que nosotros utilizamos es bane, o podemos, podemos decir el kiner hat, o wallet hat, cualquiera de las tres determinaciones, estamos refiriéndonos a un gorro. Impremiable, raincoat, el impremiable que nosotros utilizamos para protegernos de la lluvia, que habíamos visto, es raincoat. La polera o sudadera, igual puede ser woody, o puede ser witcher, cualquiera de las dos, se está determinando como una sudadera, o una playera, lo que se le conoce dentro de nuestro, aquí en Latinoamérica. Tenemos el suéter de cuello de tortuga, esos suéteres que son tipo buzos, esos son los turtle neck, turtle neck son los que tienen un cuello alto en relación a los buzos. Esos son las prendas adicionales de vestir que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase, y basados en todos los contenidos, también son los temas que ustedes van a tener complementados dentro de su test. Les recuerdo que test, para que me estén preguntando por ahí, test, cuestionario, examen, es lo mismo. Así que ustedes tienen una determinación ahí de test, en este caso dice en la rotulación, si no más no me equivoco en mis recuerdos, dice English Test Unit One, eso quiere decir test de inglés unidad 1. Entonces, son todos los temas que hemos visto hasta esta clase, son los temas que ustedes tienen en su test, en su examen, que tienen que dar al final para ver los niveles de conocimiento que ustedes han alcanzado hasta la presente fecha. Así es que no son temas fuera de lo normal, no son temas que yo he cogido que de pronto de afuera, cosas que no se les ha dado, son 100% los temas que ustedes hemos ido viendo ahí en clase. Para ello, ¿qué es lo que ustedes tienen que revisar? ¿Qué es lo que ustedes tienen que estudiar? Primero, el material de apoyo que ustedes tienen ahí, luego también las tareas, todos ustedes han hecho a conciencia, las tareas también les va a servir para poder desarrollar ese examen y de forma complementaria el video de las clases que les he ido dando semana tras semana que se encuentran en su aula virtual. Esos son los temas que nosotros, el material que se les facilita para que ustedes puedan presentarse y rendir el examen. Así es que, señoras y señores, con esto me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que les vaya súper bien, que les vaya súper bien en el examen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.